El jueves 28 de marzo a las 6.51 horas, el Popocatépetl registró una explosión que dejó una columna de ceniza de 2.5 kilómetros de altura. Horas más tarde, autoridades del Cenapred informaron que el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl pasaba de amarillo fase 2 a fase 3 ante el incremento de la actividad en el Coloso. El cambio de fase en el semáforo volcánico significa que hay un cambio de una actividad volcánica intermedia a una alta por el incremento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción termina en explosiones fuertes, persistencia de fumarolas, gas y caída leve de ceniza en áreas cercanas. Y eso sucedió a las 19.48 de ayer jueves se registró una nueva explosión. El Popocatépetl lanzó fragmentos incandescentes de hasta 2 kilómetros sobre las laderas. Autoridades de protección civil de estados aledaños al volcán informaron que se han activado las acciones previstas en la fase 3 del semáforo de alerta volcánica. Las luces del salón tesorería de Palacio Nacional se apagaron este viernes por algunos instantes mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaba su conferencia de prensa matutina. Esto fue lo que pasó. Todo sucedió mientras el mandatario explicaba las diferencias entre la reforma educativa de 2017 y su contrarreforma que todavía no termina de salir en el Congreso porque no es del total agrado de la CENTE. El apagón duró poco ya que las lámparas que sirven para iluminar la transmisión de la conferencia sirvieron para dar luminosidad al entorno. Momentos antes de la conferencia trabajadores de la CFE realizaban trabajos de mantenimiento dentro del salón tesorería. Las transmisiones en redes sociales se interrumpieron y el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas señaló que la conferencia se transmitiría de manera diferida pero todo estaba registrándose en grabaciones de soporte. Así para la anécdota en la conferencia matutina. Industriales de Nuevo León, Jalisco y Estado de México fueron requeridos desde el martes pasado para reducir sus consumos de gas natural entre 20 y 30 por ciento perjudicando seriamente sus procesos productivos. Empresarios afectados y especialistas señalaron que se trata de una alerta crítica lo que representa un grave problema para la industria nacional al poner en peligro su viabilidad operativa así como la permanencia y la generación de empleos. Expusieron que la crisis sobreviene por dos factores. Por una parte Pemex está destinando cada vez más de su producción de gas para atender sus propias operaciones, es decir para consumo propio y ha estado reduciendo sus importaciones. El gas que queda para otros lo está concentrando a sus clientes pero en el sureste de la República Mexicana y esto provocaría escasez del energético en otras regiones. La segunda probable causa se relaciona con un problema de transporte de gas. Por su parte la CFE amenazó con la cancelación de contratos de gas con empresas propietarias de gasoductos que no lleguen a un acuerdo justo en etapa de renegociación que ha emprendido la paraestatal. Hace 80 años nació la figura de Batman a través de un cómic del sello DC Comics. Desde entonces la figura del hombre murciélago ha estado presente en muchas generaciones a través del cine, la televisión, los cómics, las historietas y hasta en videojuegos para los niños y jóvenes de la actualidad. Las celebraciones del aniversario del superhéroe están programadas para todo el año según DC Comics que desde septiembre del año pasado lanzó un adelanto de las festividades. Batman es creación del escritor y dibujante Bob Kane y del guionista Bill Finger y el valor de las primeras ediciones es tan alto que una copia del número 27 fue vendida en 1.075 millones de dólares en una subasta del año 2010. En México la UNAM llevará a cabo una serie de actividades el 30 de marzo al 5 de abril para celebrar los 80 años de Batman a través de mesas de diálogo, charlas, proyecciones de películas, radionovelas y pasarelas de cosplay. Científicos de 20 distintos países se van a reunir en Puerto Vallarta, en Jalisco, para presentar los resultados más recientes sobre la búsqueda de vida o de sus precursores fuera de la tierra, informó Miguel Chávez, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. El especialista dijo que el diálogo se va a llevar a cabo del 31 de marzo al 5 de abril en el congreso titulado Astroquímica, Astrobiología y el origen de la vida, que forma parte de la serie Niquest in Stellar Astrophics. El director científico del Gran Telescopio Milimétrico apuntó que son varias las motivaciones detrás del congreso de este año. Una de ellas tiene que ver con la nueva instrumentación del telescopio milimétrico que podría realizar contribuciones de vanguardia en estos campos de investigación. Desde un punto de vista biológico habrá charlas sobre los escenarios para el surgimiento de la vida en nuestro planeta que necesitamos comprender mejor para saber si es factible que en un proceso similar pueda tener lugar en otro planeta de nuestra galaxia de las mismas dimensiones y características de la tierra. En otras palabras, finalmente científicos de 20 países del mundo se van a reunir en México para hablar de la vida extraterrestre. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta el momento y en esta semana. Les invito a estar permanentemente informados en www.clarodirectomx.com y en nuestras redes sociales nos encuentran en todas como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y a nombre de todo el equipo les deseamos que tengan un inmejorable fin de semana.